Bien, muchachos. Bueno, repitiendo un poco lo que estaba comentando hace un ratito el día de hoy, vemos sobre el continente europeo. Europa. Europa o el viejo mundo. Europa o el viejo mundo. Recuerden que los acontecimientos, los principales acontecimientos que se han desarrollado en el mundo, o los más importantes, muchos de ellos señalan a Europa. Tenemos guerras mundiales, tenemos revoluciones importantes, tenemos acontecimientos, descubrimientos, inventos, hechos de trascendencia histórica, pero la mayoría de ellos sucedidos en Europa. Europa, uno de los primeros continentes o lugares en poblarse. Hay la razón de llamarla o conocerla simplemente y sencillamente con el nombre de el viejo mundo. El viejo mundo. Y América era, pues, el nuevo mundo, como habíamos visto en clases anteriores. Y como vemos en este mapa, muchachos, ahora les voy a presentar un mapa en las siguientes diapositivas, un mapa mucho más grande. Acá vemos lo que es Europa. Y si ustedes se dan cuenta, Europa, Europa comparte el continente o es compartido este continente conjuntamente con Asia. Es decir, Europa y Asia conforman un solo bloque. Europa y Asia conforman un solo territorio. Simplemente que los geógrafos allá en épocas anteriores han decidido, pues, separar estos dos bloques. Por un lado, Europa, y por el otro lado, Asia. Europa y Asia, ¿no? Pero en sí, Europa y Asia forman un solo bloque. Europa y Asia forman un solo bloque. Vamos a avanzar con... Tenemos por ahí su localización. Vamos a empezar con su etimología. Europa. ¿Por qué Europa? ¿O qué significa la palabra Europa? La palabra Europa deriva del término EREP, que significa puesta del sol. La palabra Europa, o lo que representa Occidente, es la puesta del sol. Recordemos que esta zona se ubica en Occidente. Y por esa zona normalmente el sol se pone o el sol se oculta. Por esa razón, Europa puesta del sol simplemente. Esa es su etimología. Etimología quiere decir el significado de las palabras. Europa también tiene su propio significado, tiene su propia historia. Hay un mito, un relato con respecto a Europa. Paran un segundo, por favor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, ya te había notado. Como decía, hay una mitología que asocia este término a un relato, a un mito. Allá en la Grecia antigua. En la Grecia antigua existía una princesa, una princesa fenicia, que tenía justamente llegaba, llevaba el nombre de Europa. Muy hermosa ella. Ella estaba, dice, esta princesa de Europa, esta princesa fenicia de Europa, estaba divirtiéndose en la playa, jugando con amistades, compañeras por orillas de la playa. Y es ahí cuando es divisada por el dios Zeus. Zeus la observó, Zeus la miró, ¿no? Divirtiéndose con sus compañeras en la playa y terminó enamorándose de ella. Se enamoró Zeus. El dios Zeus se enamoró de Europa. Y para poder acercarse Zeus a Europa, Zeus se transformó en un toro blanco. Zeus se transformó en un toro blanco. Toro blanco muy hermoso, manso, muy atractivo. Y eso hizo que, pues, al mostrarse Zeus en la figura de un toro, Europa se acercó a él. Europa se acercó hacia el toro, lo adornó con flores y se montó, se subió encima del toro. Se subió encima del toro. Entonces, Europa, subida encima del toro, pues, Zeus, bueno, que era el toro, se levantó y arrancó, ¿no? Corrió, cruzó el mar prácticamente. Empezó a correr a todo galope, cruzando el mar, llevándosela lejos hasta la isla de Creta. Llevándosela a un lugar lejano, donde, pues, Europa hizo, bueno, Europa y Zeus se enamoraron producto de ese acercamiento. Europa tuvo dos hijos, Aminos y Sarpedón, con el cual, con uno de ellos, regresó a Asia. Y es así que el nombre de esta mujer provendría el nombre del continente, Europa. Segundo, uno más acaba de ingresar. Aquí está. Bien, pero eso es parte de la mitología. Nosotros no vamos a escribir a las características físicas y geográficas de Europa, ¿no? Como había comentado, ¿no? Europa, su transcripción o su etimología de la palabra Europa significa simplemente puestas del sol. También había comentado que Europa comparte un solo bloque, un solo territorio con Asia, pero están considerados como continentes distintos. Y justamente a la unión entre Europa y Asia se le conoce como Eurasia. Euros, Eurasia. Y hay un país, hay un país que justamente se encuentra en el límite entre Europa y Asia. Ese es Rusia. Rusia, ¿no? El país más grande del mundo. Rusia, que se encuentra dividido, tiene parte, ¿no? Está conformada parte del continente asiático y parte del continente europeo. Los límites de Europa, como ves por ahí. Por el norte, Europa limita con el océano glacial ártico. Por el sur, por el sur, Europa limita con el mar Mediterráneo, el mar Negro y la cordillera del Cáucaso. Por el este, con los montes Urales y el mar Caspio. Y por el oeste, con el océano Atlántico. Europa está conformada por 50 países. Como ves ahí en la diapositiva. Como ves en la diapositiva. Uno más por ahí. Un segundo, por favor. Ya está. Uno más. Listo. Entonces, este es Europa. Este es Europa. Y ella es a la que estamos trabajando o estamos viendo o vamos a seguir viendo y divisando. Un poquito más de eso. Como ves, hay algunas características de Europa. Es el segundo continente más pequeño del mundo, pero eso no significa que sea el más poblado. No es el segundo continente más pequeño del mundo, pero también es uno de los más poblados. Ya que recordemos, pues, que ahí inicia prácticamente la historia para Europa. La historia de la humanidad, la historia conocida por nosotros, inicia en Europa. Europa aproximadamente, como ves ahí, representa el 7% de todo el territorio, de todas las tierras emergidas. En la actualidad. Deben saber ustedes que hace millones de años, hace millones de años, los distintos continentes y territorios que están distribuidos por distintas partes del mundo conformaban un solo bloque. Es decir, un solo continente. Y eso se le conoce, o a ese continente se le conocía como Pangea. Pangea. Pero, sin embargo, producto de los fenómenos, movimientos, los distintos fenómenos geográficos que suceden, provocan la alteración del medio. Bueno, y eso a lo largo de millones y millones de años ha provocado la separación de ese único bloque. Posteriormente, en los cinco continentes que ustedes conocen, Europa, América, Asia, Europa, África y Oceanía. Bien, por ahí también ya te estaba comentando yo acerca de la división entre Europa y Asia. Son los bloques que conformaban conocida como Horacio. Ustedes lo pueden ver acá. Vamos a ver un poquito, vamos a ver un segundo. Segundo. Y acá tienes un poquito más exactamente de la geografía de Europa. Europa está dividido, como te das cuenta, en seis regiones. Por ahí tienes conocida como la Europa Mediterránea, la Europa Occidental, la Europa Nórdica, la Europa Bacánica, la Europa Oriental. Esas son las seis regiones en las cuales están divididas o está dividida Europa. Como bien te dije, está dividida o está conformada por 50 países, siete dependencias. Hay seis países incluso que no están reconocidos, no son reconocidos hasta el día de hoy, como Kosovo, y Chico, 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 Chico. Chico del norte. Un poquito vamos a mencionar acerca de sus características orográficas, sus características geográficas, es decir, cuáles son los principales accidentes geográficos que nos presente Europa. A eso se va a referir como relieve. Un segundo, por favor, a ver si es que por acá tengo los... Antes de pasar justamente a eso, lo que íbamos a describir, también es necesario comentarte, pues, al menos los países más representativos, los países que ustedes conocen. Como dije, pues, ya he mencionado la cantidad de países que existen para Europa. Tenemos desde Albania, Alemania, hasta la ciudad o hasta el Vaticano. Solamente vamos a ver, a ver, vamos a recordar un poquito de los países más conocidos por ustedes. Alemania, uno de los países de Europa. ¿Cuál es la capital de Alemania? Pregunta fácil para ustedes. Capital de Alemania, muchachos. Mencionando algunos de los países de Europa. Alemania tiene como capital a la ciudad de Berlín, ¿verdad? Berlín. Otra más fácil. España, ¿cuál es su capital de España? En clases anteriores de historia, pues, habíamos hablado mucho de España. Históricamente, claro está. Madrid. Madrid, claro. España, capital, Madrid. Francia, capital. París. París, Francia, capital, París. Excelente. Grecia, ¿cuál es la capital de Grecia? París, claro. París, muy bien. Francia, capital. Atenas. Capital de Grecia es Atenas. Italia, ¿cuál sería su capital de Italia? Roma. Italia, Roma. Inglaterra, su capital. Dublín. Londres. Londres. Londres, Londres, claro. Londres, Londres. Londres. Y acabo de mencionar Portugal. Portugal, capital. Lisboa. Lisboa, claro. Lisboa. He mencionado, estoy mencionando simplemente los países más conocidos por todos nosotros. A ver, países medianamente conocidos. Bélgica, su capital. Bruselas. Bruselas, muy bien. Rusia, capital de Rusia. capital de Rusia. Rusia, el país más grande, ¿no? País más grande del mundo, Rusia. Moscú. Moscú. Moscú, claro. ¿No? Moscú. Excel. Ah, claro. También por mi interno, mi estampano. Sí. Bueno. Y, en fin, tenemos variedad de países. Desde Albania, con su capital, Tirana. Alemania. Andorra, con su capital. Andorra, la vieja. Austria, su capital. Viena. Bélgica, ustedes lo han dicho. Bruselas. Tenemos a Bielorrusia, su capital, Minsk, ¿no? Bosnia y Herzegovina, ¿no? Su capital, la ciudad de Sarajevo. Bulgaria. Su capital, Sofía. Croacia. Dinamarca. Eslovaquia. Eslovenia. Estonia. Finlandia. Groenlandia. Hungría. Islandia. Irlanda. Todos estos países, en la ficha, yo te lo he agregado, pues, en una tabla, ¿no? País, capital, y algún otro dato más, tal vez te debo haber agregado. Lo más importante para no estar nombrando uno por uno los 50 países. Pero al menos vamos a mencionar algunos de los datos más resaltantes de estos países. Sabemos que los países que presentan mayor población, en este caso para Europa, va a ser Rusia, ¿no? Rusia, uno de los países europeos con mayor población. Rusia y Alemania. Tenemos a los países o estados más pequeños y justamente con menor población. Ese es el estado del Vaticano, ¿no? El Vaticano, cuya capital también es la ciudad del Vaticano, ¿no? Que presenta una población aproximada de mil habitantes. El estado más pequeño, el estado más pequeño. Vaticano y Mónaco, ¿no? El Principado de Mónaco. Ese es el estado más pequeño del mundo. Países donde tenemos la mayor tasa de natalidad. Irlanda. País donde tenemos la mayor esperanza de vida, ¿no? Mónaco. El Principado de Mónaco, que estaba mencionando hace un momento. Pregunta de Cultura General, muchachos. ¿Cuál es el pico más alto del mundo? El pico o el punto más elevado en todo el mundo. Claro está que esto que te estoy preguntando no se encuentra en Europa, se encuentra en Asia. No se encuentra en la altura de sobre los 8000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Este es el Monte Everest. Pero en Europa tenemos el segundo pico más elevado, ¿no? O el segundo pico más elevado de Europa, que se encuentra en Francia, el Monte Blanc, sobre los 4800 metros sobre el nivel del mar. Ahora sí vamos a ir avanzando sobre los relieves y las principales montañas, llanuras y cordilleras. Esto es ya la orografía de Europa. Y tal como en diversas partes del mundo, el relieve de Europa es muy variado, ¿no? Relieve quiere decir las características físicas del suelo. Tenemos la presencia de montañas, tenemos la presencia de mesetas, tenemos la presencia de llanuras. Y acá las podemos ver y las tenemos en pantalla, ¿no? Tenemos por ahí los, para empezar, la montaña, la cadena de montañas que recorre toda Europa. Tenemos a los Alpes, ¿no? Los Alpes. Así como en América tenemos a la zona andina, la zona de los Andes, en Europa tenemos a los Alpes. Los Alpes recorren, pues, los países de Italia, Suiza, Francia, Austria y Alemania. Atraviesa estos cinco países. Y así mismo, así mismo tenemos otras montañas también de igual importancia en los diferentes distribuidos en los diferentes países de Europa, ¿no? Tenemos a los Montes Cárpatos, allá en Rumanía. Los Alpes Iránicos, entre Croacia y Eslovenia. Los Montes Cáucaso, ¿no? Entre el Mar Cáspio y el Mar Negro. Los Pirineos, ¿no? Entre la zona de España y Francia. Tenemos por ahí también algunas, un poco de lo que te estaba mencionando. Tenemos por ahí también mesetas, mesetas de gran importancia. La meseta de Castilla, en España. La meseta del Macizo Central, en Francia. La meseta de Valdá y en Rusia. La meseta de Baviera, en Alemania. Estos son algunos de los, de las montañas y mesetas que te estoy mencionando. Así como llanuras, ¿no? La llanura del Po, que se encuentra en Italia. Y ahí tú la puedes ver, ¿no? La llanura del Po, la llanura de Hungría, la llanura rusa, la llanura noroeuropea. Eso es su aspecto físico. Eso es su orografía. Es decir, sus montañas, sus mesetas y llanuras. Lo que estamos haciendo simplemente es mencionar. Y tú te vas a recordar simplemente a las más importantes. Una de ellas, y la más importante serían, en este caso, los Alpes. Y los países que recorren. Por ahí te mencioné Italia, Suiza, Francia, Austria y Alemania. Hidrografía. Hidrografía se refiere, pues, a todo el conjunto de ríos, mares, lagos que puedan haber en esta zona. En esta zona de Europa. Y por ahí vamos a mencionarlas por acá. Por ahí tienes en pantallas. El mar Caspio. El mar Mediterráneo. El mar del Norte. El mar Báltico. El mar Negro. El mar Adriático. Entre los mares más resaltantes. Así como también, por allá los estaba mencionando hace un momento. Y los tienes en pantalla. Ustedes lo pueden ver. Ustedes lo pueden ver. En la antigüedad, muchachos. En la antigüedad, cuando todavía no se descubría la mayor parte del mundo. Cuando se desconocía que la tierra era redonda. Cuando solamente se pensaba que la vida existía alrededor de Europa y parte de Asia. El mar principal o por donde se hacían los comercios. Cuando no había aviones. No había ferrocarriles. No había automóviles. Para trasladarse de puntos lejanos a otros puntos lejanos. Simplemente el traslado era por mar. Cuando la vida transcurría en Europa, mejor dicho. En la antigüedad, el punto común de acceso, el punto de circulación. El punto que generaba mayor movimiento era el mar Mediterráneo. Alrededor del mar Mediterráneo es donde se hacía todo el movimiento. Toda esta zona que ustedes ven. Ustedes ven en pantalla. Y alrededor del mar Mediterráneo se desarrollaban principalmente las culturas más importantes. Como la Egipcia, Roma, Fenicia. Las culturas que ustedes seguramente han visto. Las culturas de la antigüedad. Y acá podemos ver ya en pantallas un mapa más exacto que nos muestra. Nos muestra toda Europa. ¿No? Toda Europa. Nos muestra toda Europa. Y aún más exacto, todavía un poco más claro, tenemos ahí. Acá tenemos a toda Europa con cada uno de sus países y su capital. País y su capital. Y eso es una de las... Eso nos puede servir, por ejemplo, para la tarea. ¿No? Tal vez este mapa anterior o este mapa. ¿No? Acá sí se ve más completo. ¿No? Todos los países con sus capitales. Irlanda, el Reino Unido, Portugal, Madrid, Andorra, por ahí, Francia, Suiza, Italia, Serbia, Bulgaria, Macedonia, Grecia, Turquía, Ucrania, Polonia, Bielorrusia, Rusia, Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia, Suecia. Y la marca en fin, todos los países de Europa. Europa como el segundo continente más pequeño del mundo. Entonces, muchachos, hasta acá estamos bien. Estamos simplemente repasando un poco de cada uno de los países y continentes de Europa. Y brevemente hemos mencionado un poco de su orografía y su hidrografía. Orografía son todas sus montañas, cordilleras, ¿no? Todo lo que pueda haber y su hidrografía, sus mares, ríos, lados. Vamos a parar un poquito ahí. Estaba olvidando grabar eso. Dices por el norte, por el sur. Punto C, es por el este. Por el este tenemos simplemente los montes rurales y el mar Caspio. Ahí podemos completar, ustedes que tienen la ficha a la mano, los montes rurales y el mar Caspio. Montes rurales y el mar Caspio. Y por último y para terminar por el oeste, tenemos el océano Atlántico. Y eso completaría, muchachos. Y así quedaría, ¿no? Así quedaría. Así quedaría esos límites tal vez faltantes ahí. Nosotros ya lo hemos visto. Ya lo conocen y simplemente estamos completando ese espacio que quedó en la ficha. Siempre es bueno a esto que hemos completado. Le voy a tomar una foto y eso lo compartimos en su grupo. Listo, ya completaron eso, ¿verdad? O si les falta, no hay problema. Por ahí había quedado así. Océano Glacial Ártico. Por el sur. Punto B, mar Mediterráneo. Por el punto C, mar Caspio y montes rurales. Y por el punto D, el océano Atlántico. Muchachos, puedo avanzar, ¿verdad? Podemos seguir avanzando, bajando, para irnos al desarrollo de la ficha directamente. A ver, voy bajando, voy bajando. Los puntos extremos de Asia, los límites, acá ustedes ya lo tenían. Esto voy a borrar. Listo. Acá algunos datos importantes sobre Europa. Las ciudades más pobladas, las ciudades más antiguas, los puntos más altos, sus lagos más grandes. De Europa, datos, datos importantes de Europa. Tienen a Europa en sí. Acá tienen la división de política de Europa. Los 50 países que conforman Europa, con su capital, su área, densidad, su IPC. Población y dependencias. Ahora sí, muchachos, llegamos justamente a la parte que nos interesa trabajar en este momento. La actividad de aplicación. Llevo a la mano con... Ahora sí, la pregunta número uno. Por ahí ya me estaban dando respuestas. Me dijeron que la uno era la c. El estrecho de Gibraltar. El estrecho de Gibraltar comunica el océano Atlántico y el mar Mediterráneo. La uno sí es la c. Uno es la c, como me estaban inscribiendo por interno. Yo voy anotando las participaciones. Listo. Uno, ahí está, ya resaltado. Dos, principales cadenas de montañas que atraviesa el continente europeo. Por interno también ya me habían escrito. Muy bien, muy bien. A ver, ¿alguien más que se anime? Sí, sí, la respuesta es correcta, la que me ha dado, la número dos. Pero a ver si alguien más se anima a dar otra posible respuesta también. No, la B no es, no es la B. Los Pirineos, Cáucaso y Apalaches. En este caso, su compañerita me decía la C. En este caso, vamos a hacerle caso. Los Pirineos, los Alpes y el Cáucaso. Ahí está. Bien señalado. Tres. Los montes que sirven de límite entre Europa y Asia son... Estoy brillando, yo sigo anotando. ¿Cuál? La B. B, los Urales y Cáucasos. Claro, ¿no? Los montes y Urales y Cáucasos son aquellos que sirven de límite entre Europa y Asia. Ahí señalamos la letra B. Ahí está. Un ratito, por favor. Alguien tenemos por acá. Ya está. Cuatro. Capital de Malta. De acá ya se viene mucho más fácil todavía. La E, la Valeta. Capital de Malta, la Valeta. Claro, Capital de Malta, la Valeta. Señalamos la Valeta. Ahí está. Por ahí sigo yo anotando los que intervinen. Pueden intervenir, ya saben, por micro o por chat. No, muchos intervienen por el chat también. Cinco. ¿Cuál es la capital de Liechtenstein? Número cinco. Badus. ¿La D? Badus, claro. Badus o Badus. Muy bien. Muy bien. La cinco o la D. Vamos a señalar la cinco. Cinco de. Vamos a la número seis. Los Alpes. ¿Qué país no atraviesan los Alpes? Los Alpes no atraviesan, dicen. Muy bien, Camila. Muy bien, muy bien. A ver, ¿alguno más? Más respuestas. Camila ya me dio su respuesta por interno. ¿Qué país no atraviesan los Alpes? Pan y Unzu también. Ah, muy bien. Muy bien. El país, bueno, los Alpes, como bien sabes, es una cadena de montañas que atraviesa, que atraviesa Europa, ¿no? Y atraviesa justamente los países que ustedes ven ahí en las alternativas, a excepción de, justamente, Rusia. A excepción de Rusia. Seis, Rusia. Siete. La Meseta de Castilla. ¿Dónde se ubica la Meseta de Castilla? De Castilla. Por el nombre, ¿a dónde pertenecería ese lugar? ¿Espania? Exacto, excelente. A España. La Meseta de Castilla se ubica en España. Y ahí está resaltado. Ocho. La Meseta de Baviera se ubica en... La Meseta de Baviera. ¿Dónde se ubica? Por el nombre, ¿dónde se dice? Ah, por Interro también me habían dicho. Chévere, chévere. Muy bien, muy bien. No me había percatado lo último. A todos los participantes, gracias por su participación. Claro, también se los considera para la evaluación. Estamos en el número ocho. Muy bien, muy bien. Muy bien, Rodríguez. Muy bien, Han Yun-Sung. Muy bien. Muy bien. A ver. Alguien más, tal vez, activando el micro, se anima a dar su respuesta. Estamos en el número ocho. ¿Dónde se ubica la Meseta de Baviera? No, no es Francia. A ver, Han Yun-Sung, ilumínenos. Active su micro, por favor, y diga la respuesta usted, que ha dado justamente con la respuesta correcta. La... Alemania, ¿verdad? Alemania. La Meseta de Baviera se ubica en Alemania. Excelente. Muy bien, muy bien. Nueve. La llanura del Po se ubica en... ¿Dónde se ubica la llanura del Po? Ah, muy bien, muy bien, Camila. Muy bien, nuevamente, Han Yun-Sung. ¿Quién más? ¿Alguien o alguno más que se anime un par de respuestas más? Muy bien, Rodríguez, claro. Muy bien. A ver, Rodríguez, igual... De igual manera. Active su cámara y díganos el país donde se ubique, la llanura del Po. Gracias, Talia. Talia, ¿verdad? Muy bien, gracias. Y marquen, muchachos, o marcamos Italia. Ahí está. Y la número 10, y para terminar, la Meseta de Valdai. ¿Dónde se ubica la Meseta de Valdai? ¿Dónde se ubica la Meseta de Valdai? Ah, muy bien, muy bien. Están prestas. San Yun-Sung, Benavides, atentas con cada una de las preguntas. Muy bien, eso es bueno. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien más? O más respuestas, por favor. La Meseta de Valdai, ¿en qué país se ubica? No, se pueden ayudar, claro, está con las fichas. Se pueden ayudar. Ah, muy bien, Ciara, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, Rodríguez, bien, bien. A ver, Ciara, para terminar, active su micro, por favor, díganos la respuesta o el país donde se ubica la Meseta de Valdai. Uy, creo que no me escucha. Se ubica en Rusia, profesor. Oh, gracias, se ubica en Rusia. Marque, por favor, la respuesta correcta sería Rusia. Rusia, muy bien. Muy bien, Samuel, claro, Samuel, ya me había contestado antes que Ciara diga la respuesta. Muy bien, chicos, bueno, eso es todo. Luego viene la tarea. Algo difícil que hay en la tarea, simplemente nos piden responder. Los límites de Europa, nombre de los países que se ubican en la península ibérica. Ah, si no, España, Portugal, cuatro países de Europa centrales, Alemania, uno de ellos, países que se ubican en el hemisferio occidental. Está sencillo esto. Y la número dos, geograma, simplemente colocar las capitales. Capital, qué sé yo, de los que más conocemos, Italia. Italia, número dos, su capital, Roma. Aquí está Italia y aquí colocarás Roma, justamente cuatro. Tres, cuatro, España, Madrid. Aquí colocarás Madrid. Eso está sencillo. Y por último, graficar el mapa de Europa. Como te das cuenta, no hay nada difícil aquí. Sí, muchachos. Vamos a dejar de grabar.